3, 2, 1, vamos a hacer la votación en este momento, 207 votos a favor, 32 negativos, 6 abstenciones. Se acaba de declarar en el Congreso Nacional la expropiación del 51% de YPF. Los militantes festejan afirmativo, 207 votos afirmativos, 32 negativos, 6 abstenciones. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, diputado? Bien. ¿Usted está contento? Sí, por supuesto. No lo veo. Lo contamos, mire, apoyando la... Lógicamente, espero que... ¿Se imaginó alguna vez apoyando una ley que fuese el oficialismo? Yo estoy apoyando al país, no se olvide que vengo de Salto, una provincia que produce, que curiosamente produce petróleo y gas y no tiene gas en las casas, muchas de ellas. Así que espero que con esto cambie. Usted ahora ha estado bastante de acuerdo con la expropiación. Ahora que sé que usted votó a favor, voy a tener que pensar un poco. Yo tengo una duda que me inquieta, que me preocupa con respecto a todo esto. ¿Qué pasa con los puntos de mi Serviclub? ¿Los puedo seguir usando? ¿Por qué? Otro puntos de la licuadora. No, 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 usalo, usalo, te lo van a respetar, seguro. ¿Va a seguir sirviendo mi tarjeta de Serviclub? Porque tengo unos puntos, ya estaba cerca de la lanchera. Yo también la tenía y últimamente no había nada para, uno iba a cambiarla y no estaba nada de la lista. Espero que ahora empiece a funcionar. ¿Tiene algo que ver con las importaciones? No, 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 para nada, porque pueden hacerlo con productos argentinos. Vieron que hay un spot de Malvinas, que fue bastante polémico, que esto se demuestra a un atleta entrenando y dice, para competir en suelo inglés hay que entrenar en suelo argentino. Entonces nos ocurrió a raíz de eso algunos más que uno podría hacer para viajar en trenes argentinos hay que entrenar como si fueras a los Juegos Olímpicos. ¿Qué le parece? Me parece muy bueno. Está complicado viajar en trenes. ¿Va a estar mejor en algún momento? Un poquito mejor que hace unos años y mucho peor de lo que va a estar dentro de dos años. Hace muchos meses se murieron 51 personas. Sí, por supuesto, y mueren en accidentes de autos y a nosotros nos duele todo y cada una de las muertes. Pero esta tal vez se podría con inversión, con una concesión, una empresa un poco más seria que TVA, lo podríamos... Estamos tratando de recuperar a todas las empresas que fueron privatizadas en los 90. Para recuperar el subsuelo argentino le hicimos un pozo a los españoles. Me encantó. Bueno, eso puede ser interpretado de una forma un poco grosera, mejor que no. ¿A quién le gustó? Es el que más... Mira cómo se rió. Tengo muchos que están con el PIN de YPF. No me puede conseguir alguno porque le quiero alcanzar uno a Mauricio Macri para ver si se lo pone. No hay que criticarlo porque ellos no son un partido político, son un grupo de empresarios que siempre se enriqueció haciendo negocios con el Estado desde afuera y ahora lo hacen con el Estado desde adentro de la Ciudad de Buenos Aires. Yo le alcanzo el PIN por las dudas. Por las dudas, lo van a vender si pueden. Le puedo pedir el PIN porque se lo quiero llevar a Mauricio Macri para ver si se lo pone en la solapa de su santo. Muy bien. ¿Se lo pondrá? Si se lo pone, va a ser una prueza de tu parte. Yo me comprometo a intentarlo. Aviso de último momento, conferencia relámpago de Mauricio Macri. Llegamos sin saber oficialmente cuál es el tema a tratar. ¿Qué estamos haciendo acá? Porque sabemos que hay una conferencia de prensa de Macri, pero ¿de qué va a hablar? Mira, por lo que muestran los carteles, parece que se va a pelear con el Gobierno Nacional. No, pero eso no pasa nunca. ¿En serio? No sería mucha noticia. No, realmente no, ¿no? El otro día estábamos hablando con el arco oficialista y Kunkel nos dijo que... No hay que criticarlos porque ellos no son un partido político. Ellos son un grupo de empresarios que siempre se enriqueció haciendo negocios con el Estado desde afuera y ahora lo hacen con el Estado desde adentro de la Ciudad de Buenos Aires. Qué mala onda. Lo debe haber dicho con una cara de culo que no se puede creer, ¿no? ¡Ey! Miren la red está diciendo malas palabras. ¿Qué más se enojó? ¿No le gustó lo que dijo Kunkel? No, no. Un exabrupto. ¿Imaginá la cara con lo que le hubiera dicho? No, miedo Kunkel. Aparte, miedo a dos metros. Decime la verdad. Estaba serio. Bueno, por eso, por eso. ¿Es un Kunkel Bullrich? Esteban Bullrich, pelea de altura, ¿no? Yo no llego ahí. ¿Los grandotes? Pero bueno, dijo eso. No, qué mala onda. Ni para contestar. Pero le traje un regalo para la parte de atrás de su auto. ¿Cuál le gusta más? ¿Tiene la de YPF o la de CFK? Está al revés. Vamos a tratar de que esto pase a ser así. Porque la verdad que ahora estaba... ¿Pata para arriba? Pata para arriba. Los calcos de YPF y una yapita extra para si la quiere pegar en la parte de atrás del auto, ¿no? Vamos a ir con Nancy, con los chicos de paseo. No, 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 gracias. En la camioneta, ¿no? No, te agradezco. La verdad, sí, cambié de pin. No la puedo pegar, pero la otra no. Le alcanzo un regalito que me dieron el otro día en un acto de la presidenta para usted. Es un pin de YPF. Pero me dijeron, se lo das a Macri, pero no parás hasta que no se lo ponga en la sola balsa. Si se lo pone, va a ser una proeza de tu parte. Te lo agradezco. ¿Se lo va a poner? No. Mira que es el de, pero son las siglas de YPF, ¿no? La de Cristina, veo que usan el mismo diseño. YPF, ¿no? Yo pensé que la hierba, por favor. Puede ser también, pero no, en este caso vendría a ser únicamente por... Me lo voy a poner cuando Galucci, que las primeras cosas que escuché me gustaron. ¿Le gustó Galucci o de él? Ingeniero, ingeniero. Sí, sí, me pareció que dijo cosas inteligentes. O se demuestra que se va a administrar bien, a favor de los argentinos. A Kicillof mucho no le gustaba a usted. Para robarle la plata. Ok, o sea que Galucci le pone fichas, Macri. Lo que escuché, sobre lo que escuché, está bueno. Hay que ver cómo avanza la cosa, si lo dejan trabajar, si es un buen equipo, porque una sola persona no maneja ese monstruo. No, plenamente.